protectoras de animales. Ah, pues muy bien. Y entonces... De una forma altruista, ¿verdad? Totalmente. Sí, sí, será bien. Totalmente. Estos animalitos tienen que comer. Esta colonia se llama... Allí, colonia número uno, Blancanieves. Y esta es Blancanieves 2, como yo me llamo así, Blanca... Ah, pues muy bien, muy bien, muy bonito. ¿Y qué es lo que les trae de comer? Pues les traigo... Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores. Hoy nos hemos encontrado con un ángel de la guarda. Acompañadme en esta maravillosa aventura. Vamos para allá. ¿Va a dar de comer a los gatos? Pues sí. Muy bien, ¿a los gatos que están aquí en la ribera del río? A ver, tengo dos colonias. Una en el Puente Mayor y otra aquí. Ah, bien. ¿Y de cuántos gatos son esas colonias? Pues son bastantes. Lo que pasa es que ahora a estas horas desaparecen porque es la hora de dormir. Ah. Pero tengo un carnet especial del ayuntamiento. Ah, muy bien, muy bien. O sea, son coperas con el ayuntamiento y con las protectoras de animales. Ah, pues muy bien. Y entonces... De una forma altruista, ¿verdad? Totalmente. Sí, sí, será bien. Sí, sí. Totalmente. Estos animalitos tienen que comer. Esta colonia se llama... Allí, colonia número 1, Blancanieves. Y esta es Blancanieves 2, como yo me llamo así, Blanca... Ah, pues muy bien, muy bien, muy bonito. ¿Y qué es lo que les trae de comer? Pues les traigo... En realidad, lo normal sería pienso, pero como algunos son mayores y no tienen bien la dentadura, hay que traer comida húmeda. Sí. Entonces traigo un poco de todo, salchichas, traigo... Luego están allí, por ejemplo, hemos cogido a dos que ya están operados. Sí. El gatito está capado, ella operada, y ya todos los que podemos coger, pues los llevamos a operar. Ah, pues muy bien. Hace poco cogimos a uno maltratado y nos... Le llevamos al hospital y nos costó la operación 1.300 euros. ¿Y quién dio ese aporte de dinero? ¿Quién aportó? Pues algunos que operaron, y la mayoría yo. ¿La mayoría usted? Porque no me importa. El dinero está para el momento en que se necesita, y no tiene ningún valor. Y es mejor salvar a un animalito que gastármelo por ahí. Aparte que ahora no te lo puedes gastar, así que... Sí, bueno, pero aparte de eso, pues ha salvado la vida a un animal, a un gatito. No, no, y a una gatita. Y a una gatita. Una gatita que estaba preñada... Sí. En otro sitio, en otra zona, ¿eh? Sí. Del centro. Sí. Un sinvergüenza que los tenía... Tapó agujeros y los tenía debajo de una... Bueno, de una trampilla. ¿Los tenía secuestrados? Bueno, sí, cerraba porque le molestaban. Y total, que la gatita estaba preñada... Con cinco. ¿Con cinco gatitos? Sí, le llevé al veterinario mío, de la Plaza Zorrilla, el veterinario... Bueno, en la Plaza Zorrilla no, Colonia Clínica Zorrilla. Sí. Juan, que es un encanto de hombre, le operó, le sacó los fetos... Bueno, ahora está en una casa de acogida. Y Bambi, el otro gatito que tenía la patita rota, pues también está en una casa de acogida, hasta que alguien los quiera. Pues muy bien. Siempre hay alguien, porque yo el otro día... Ni mucha gente. Claro, he rescatado unos debajo de una autovía, en una caja, y no es la primera vez que encuentro gatos abandonados. Y siempre, siempre encuentro a alguien que los... Yo tengo en casa alguno, ¿eh? Tengo alguno porque, bueno, pues no ha salido así ninguna persona que los quisiese, pero yo misma les estoy criando. Y, bueno, pues siempre, siempre hay alguien que ofreciéndolos gratuitamente hay gente que está deseando, deseando... Tener animalitos, sí. Yo llevo más de 20 años y la verdad es que, bueno, son un relax. Y además... Un relax. Desde luego, y con una satisfacción personal... Exactamente. Que no se paga con dinero, ¿verdad? Exactamente. Es una sensación... Tú lo has dicho, mira. Sí, sí, yo la siento cuando he rescatado a algún gato abandonado, es una sensación de hacer el bien, de bienestar y de paz interior, de sentirse bien y de hacer algo por un ser que, si tú te pones en su lugar, te gustaría que hiciesen lo mismo por ti. Lo mismo contigo, sí. Yo, por lo menos, así lo hago. Mira, yo he adoptado nueve gatitos... Sí. Y he salvado a más, ¿eh? Entre mi hija y yo los llevábamos a Madrid, allí, hace ya años, aquí, hace ya 20 años... Sí. Y allí los acogían... Sí. Y la mayor felicidad ha sido esa. Sí. Y ahora, he tenido seis hijos, ya están todos fuera, mi nietos también, ¿y qué pasa? Pues me dedico a mis animales. Pues bien, bien. A unos seres que necesitan atención. Exactamente. Eso es, necesitan atención y usted se la da. Yo a lo largo de mi vida he aprendido que los niños y los animales, lo mejor de esta vida. Lo mejor. Sí. Y el hombre que se dé por ofendido, pues que se aguante. Sí. Aunque hay buenas personas... Sí. Adultas... Sí, sí. Pero te encuentras más que no son tan buenas. Pues desgraciadamente hay gente que se corrompe con el tiempo, ¿verdad? Claro, claro que sí. Sí. A ver, ¿qué daño se hace? Bueno, a mí ha habido gente que me ha denunciado. ¿Ah, sí? Sí, sí. Por venir, por venir a atender unos gatos. Aquí, bueno, aquí multaban antes. Yo porque tengo carné del ayuntamiento. Sí. Si no te multaban. Pero ahora ya no, yo tengo carné y ya no. Pero yo tengo el presidente de mi comunidad que a mí me ha denunciado al ayuntamiento, a Sanidad y todo. Es increíble, es increíble. ¿Y qué prefieren? ¿Que se mueran los gatos entonces? Pues yo... ¿Que se mueran los gatos? O sea, no lo entiendo. No, no, eso es maldad. Mira, si a mí me venía el virus, lo cogía y se lo echaba en la cabeza. Bueno, tampoco es eso. ¿Que no? Yo sí, por la maldad. Ya, pero... A mí me secuestró a ese gatito en un aparcamiento y a la gatita. Sí. Porque si yo no le salvo, aquel día, el gatito se muere con la pata rota sufriendo y la gatita preñada. Sí, 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 la creo, ¿eh? La creo. No, 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 no te miento. Sí, sí. Tú eres de algún grupo o de algo. No, no, pero me he encontrado a rapaces con una a lo mejor quebrada en el campo. Y la has cogido. Y la he cogido porque, bueno, un ave sin poder volar se muere. Claro que se muere. De hecho, la última que rescaté, había abubillas atacándola. Pobre sí. Sí, claro. Son, digamos, presas de ellos, pero cuando las ven débiles, como las hienas, allí atacándola. A por ellas. Sí. Y la rescaté y la llevé al centro de recuperación de aves que hay aquí. Sí, sí. La llevé y adelante las dos. Las dos. Una era un águila calzada, que llaman, que es muy pequeñita. ¿Eh? Y la otra era, no sé qué tipo de, era rapaz también, ¿eh? Y, bueno, pues sí, con el caballo en el campo. Mire, ahí, 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 ahí hay un gato. ¿Mis? Ah, claro, es que estás tú y no te conoces. Claro. Negrito, ven. ¿Mis? Claro, claro. Es que le dejo comida aquí. ¿Mis? Mira, y va allí. Claro, claro, claro. ¡Va allí! ¡Qué listo! Ayer estuvo comiendo a mí, conmigo allí. Sí, sí, sí. Se asusta porque quizás les pegan, hay gente que les agrede o algo. Pues, hombre, tu voz. Claro. Tu persona. Sí, sí, sí. Porque a mí me ven de lejos y ya me conocen. Sí, sí. Me pasa a mí, claro, me pasa a mí con esos que rescaté, que cuando oyen una voz extraña se esconden. Se esconden. Sí. Y es por eso, porque dirán, ¿y quién será esta? Sí, sí, sí. ¿Qué va a hacer conmigo? Sí, sí, que extrañan. Sí, sí, desde luego. Desde luego. ¿Y qué es lo que les traes? Uy, es que les traes de todo. Ah, bueno, claro. Yo les traigo de todo. Salchichas de Frankfurt, veo. Sí, porque estas salchichas, cuando hay que darles una medicación, se les mete dentro y como les gusta mucho, se tragan la pastilla. Ah, claro. Se les engaña. Sí, 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 claro. Y entonces les acostumbro a este sabor. Sí. Y cuando hay que darle una pastilla, por lo que sea, antibiótico o lo que sea, se les meto dentro y son pobres, están llenos y dicen hambre. Sí. Que se comen todo. Es estupendo. Esto es del gato feliz. Es un preparado, ¿verdad? No, es una latita del gato feliz. Eso es, claro. Pero esto, dentro de poco vienen y lo devoran. Sí, sí, eso suele llevar carne de buey o algo así, ¿no? Sí, buey y lleva a veces verdura. Sí, un poco de todo. Sí, mira, esta es una lata. Bueno, les traigo distintas latas. Mira, este es pollo, pato y gelatina. Y estos pobres tienen tanta hambre. Claro. Que lo agradecen todos. Pobrecillos, pobrecillos, pobrecillos. Sí, sí, sí. Y ahora voy a añadir. Con agüita y todo. Claro. Qué bien. Porque igual bajan ahí al río, pero esa agua, pues, muchas veces... No, 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 es verdad, está contaminada algunas veces, sí. Y los patos también. Sí. Total, que... Yo les he preguntado si quieren vino, pero me han dicho que no. Y es lo que me alegro. Agüita clara. Porque así me quedo yo con el vino. Agüita clara, agüita clara quiere. A mí me encanta mucho el vino. Yo soy de Bilbao. ¿Ah, sí? Sí, y estoy acostumbrada a... Al vinillo. Al vinillo. O sea, que allí hay mucha costumbre en Bilbao de tomar el vinillo. Claro. Bilbao es un sitio muy... Muy de comer bien, de beber bien. Y además... Lo de comer lo sé, y lo de beber, bueno, pues... ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Marisi Explorer. Pues, Marisi, mira. La gente de Bilbao... Sí. Y no es porque yo sea de allí. Es gente muy sencilla. Sí, lo sé, porque tengo una amiga de Bilbao, sí. Muy sencilla y muy campechana. Y cuando vas allí la gente te acoge. No es como el carácter catalán, que es más seco. No, no, no. El carácter vasco es... Pues como yo. ¿No me ves? ¿Normal? Sí, sí. Buena gente, buena gente. Normalito. Y nada más, oye. Buena gente. Y veo que muy humana. Sí. Amigos, y espero que este vídeo sirva para algo. Para algo beneficioso para los animales. Para los seres vivos. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Gracias. 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 Gracias.